El ciclo de entrevistas de Agritotal en la Rural 2013, estamos en esta oportunidad con Héctor Valdasi, candidato a diputado. ¿Cómo estás Héctor? ¿Cómo estás viendo la muestra? Bien, bien, gracias a Dios, todo muy bien, la verdad que fantástica. Realmente esta muestra tiene tantos años que realmente ponderarla ya es algo reiterativo, es algo increíble esta muestra, yo creo que está en una de las muestras que está a la vanguardia de Sudamérica. Entonces, realmente, ¿qué voy a descubrir de la Rural? Bien, ¿qué evolución están teniendo ustedes como candidatos por parte del sector? Un año bastante complicado, ¿qué están escuchando ustedes? Nosotros estamos recorriendo todo lo que es la provincia de Córdoba, poniéndole el oído, teniendo cercanía con toda la gente, con todos los ciudadanos cordobeses, pero también con toda la gente del sector, del sector agropecuario, del sector tambero, del sector ganadero. Entonces, recorrida, nosotros estamos poniéndole porque sabemos la problemática que tiene el sector, donde nos quieren hacer creer que es el rival de la economía. Estamos muy lejos de creer y creer que es un rival de la economía. Yo creo que el campo es el motor, es el tractor de nuestro país. Pero yo estoy convencido de que si el campo anda bien, anda bien el país. Ustedes, dentro de lo que es su plataforma, dentro de la lista de candidatos, tienen gente del campo. ¿Cómo están viendo? ¿Qué propuestas pueden llegar a llevar para apaciguar un poco los problemas tratando del sector? Bueno, mirá, nosotros, como bien decía vos, somos la única lista que tenemos, que tengo en el candidato a diputado nacional por la provincia de Córdoba, una persona que conoce en profundidad, y que ustedes lo conocen también muy en profundidad, la problemática del sector, sector agropecuario, sector ganadero, sector lechero, que es Néstor Rolet. Es esa persona que nosotros vamos a trabajar codo a codo, en todos los proyectos que tengan que ver con la industria, con la agroindustria, vamos a trabajar codo a codo para poder defender y volverle al campo lo que significa el campo para la Argentina. Obviamente que el tema de retenciones, el tema del cepo cambiario, el tema de los insumos, todo ese tipo de cosas nosotros vamos a tratar de que el campo tenga la comodidad y sobre todas las cosas tener reglas claras a la hora de poder sembrar, que las reglas no se las cambien en el medio de la cosecha, que tener políticas duraderas, políticas agropecuarias, que eso es lo que necesitamos del país para darle este ánimo, esta confianza al pequeño y al menor agropecuario que puedan tener la tranquilidad de poder hacer una cosecha exitosa y que realmente sea respetada su cosecha. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la provincia de Córdoba, hay uno presiente que está bastante polarizado el tema, porque están ustedes, está de las otras, está el gobierno. ¿Cómo están viendo ustedes con esta recorrida? ¿Qué esperan para octubre? Bueno, mirá, en esta recorrida que nosotros hacemos, que yo hago permanentemente, la gente nos acompaña mucho. El centenar de cordobeses que salen a la calle a felicitarme, agradecerme por haberme involucrado en la política, eso me da un espaldarazo, me da un envío anímico muy importante porque la gente quiere un cambio, quiere una alternativa diferente, distinta en la política cordobesa. Y obviamente nosotros presentamos los únicos actores diferentes de la política que ya viene de hace muchos años. Los otros candidatos, las otras listas, yo me acuerdo que era chico y ya estaba en la política. Entonces, la gente está confiando de este aire fresco que traemos y además con toda la gente que hemos reunido y que ha reunido en la lista, nos da esta posibilidad de ser confiable a la hora de que el cordobés vaya y nos acompañe en las subidas. Perfecto, bueno, muchas gracias Héctor. No, por favor, a vos un fuerte abrazo y obviamente, como siempre decía mi viejo, si el campo anda bien, anda bien la Argentina. Exactamente, gracias.